Buenos días a todos los formoseños, soy el ingeniero Gustavo Sen. Estamos acá en la calle Cucuy, 25 de mayo, enfrente a la escribanía, a la inmobiliaria de Gildo Infrán, que es colonización y tierras fiscales, dirigidas por el corrupto y sinvergüenza Manuel Rodríguez, el cual han dejado a cientos de productores sin sus campos, con amenazas porque no tenían la mensura o porque no tenían el alambrado o porque no tenían su casa como corresponde y productores que hacían más de 80 años tenían la tenencia de la tierra. Les quiero decir además que este Manuel Rodríguez expropió en Matacos, 30.000 hectáreas, donde ha dejado a más de 120, 140 productores sin sus tierras después de 40 años, donde ellos tenían la tenencia ahí en ese lugar, han dejado a minifundistas con amenazas, sin sus tierras. Hace 25 años de este gobierno corrupto del Gildo Infrán no entrega títulos de propiedad. Únicamente los títulos de propiedad que entregaron fueron por medio de la escribanía del Gildo Infrán, que es la legislatura formoseña. Han entregado al LIAC fraudulentamente 40.000 hectáreas en su momento y con un convenio donde el LIAC tenía que sembrar 10.000 hectáreas de algodón. A los dos años ese trato no se cumplió supuestamente y le sacaron 30.000 hectáreas, a 8 dólares con 50 pagaron esas 30.000 hectáreas y otra vez por la escribanía del Gildo Infrán, la legislatura se quedaron con esas 30.000 hectáreas, de las cuales 5.000 tiene el hijo de este sinvergüenza Manuel Rodríguez, 5.000 hectáreas más tiene el sinvergüenza del sobrino de... el sinvergüenza de este Manuel Rodríguez le dio al sobrino de él y 10.000 hectáreas, calculo yo, le dieron al yerno de Gildo Infrán. Así es como se maneja en esto. Yo les quiero decir a los formoseños y a los productores formoseños que si ayudan en estas elecciones, aquellos productores y que tienen la tierra hace más de 20 años van a tener subtítulos de propiedad como corresponde y el instituto y el gobierno de la provincia les va a ayudar a hacer las mensuras y a tener subtítulos de propiedad sin amenazas de esto. Fueron a la colonia Primavera con la policía a quedarse con un pedazo de un estero y han matado a originarios solamente por unas hectáreas de tierra. Esto es el gobierno de Gildo Infrán. Este es el modelo formoseño del corrupto y su banda de sinvergüenza de Gildo Infrán. Y este es uno de los principales. Tiene 5.000 hectáreas en Payaguá, en Potrero de los Caballos, en Yatahí y tiene varios inmuebles que valen 1, 2 o 3 millones de dólares en pleno centro de la provincia. ¿De dónde sacaron la plata? Eso le quiero preguntar y que investiguen los fiscales y los jueces de la provincia de Formosa. Le digo más a los formoseños, yo sé que el video es un poco largo, pero le digo más a los formoseños. Revelense, no puede ser que esta gente hace 25 años viene perjudicando a los productores y a los jóvenes productores formoseños. No le han dado los títulos de propiedad hace más de 25 años productores que hace más de 80 años de los abuelos y de los padres tienen la tenencia de la tierra. Que tengan un hermoso día y espero que en las próximas elecciones cambien este gobierno corrupto. Muchas gracias.